a varias actrices. ¡No, ya! ¡Beshototes, mi niño verde! ¡Te la ganaste! Oigan, en otros asuntos, esto es realmente muy penoso lo que pasó el día de hoy porque creo yo que uno puede protestar por lo que cree que debe de protestar, pero, como diría Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz y sin herir a nadie. Yo creo eso. Aníbal, cuéntanos todo lo que pasó con los maestros. Pues sí, 800 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta ala magisterial que se opone a Elvester Gordillo y que se opone también a ser evaluada marchó a Televisa. ¿Qué hicieron ahí? Cerraron la circulación, bloquearon las entradas a la televisora y quemaron la basura que había en un camión. ¿Qué dicen ellos? Que era el vestuario de Laura allí y lo quemaron todo ahí. No digas, qué pena. El vestuario de Laura allí y el título de Laura allí de estenógrafa. Lo quemaron estaba en un camión de basura fuera de Televisa. Bueno, ¿y qué más pasó? Tremendo. Bueno, la tragedia es más grave según lo que dices. Bueno, y lo que dijeron ellos es que están absolutamente en contra de la evaluación, que van a tronar todo este proceso. ¿Qué van a hacer? Se van a amparar legalmente contra las pruebas. Una, están dispuestos a quemar los paquetes con las pruebas y dicen que el día 7 de julio, cuando se va a desarrollar este examen para todos los maestros, van a impedir el acceso a los maestros a los centros donde se van a realizar estas evaluaciones. Oye, hay una cosa, también en Oaxaca hicieron desmanes. Hay una cosa, independientemente de la opinión que tengamos de Televisa, en la empresa Televisa trabaja muchísima gente, muchísima gente que hace muy bien su trabajo, a los cuales les impidieron o entrar o salir. Además, yo creo que los maestros tienen todo el derecho, todo el derecho a no querer la prueba universal. Tienen todo el derecho. Y a quejarse, por ello, y a manifestarse. Pero no tienen derecho a venir a obstaculizar el trabajo de millones de personas que padecemos este tipo de marchas y sobre todo ya de una forma violenta, porque además van y queman el camión. Sí, esa es la parte. La parte no son las manifestaciones porque también yo entiendo que en este país y en la Ciudad de México particularmente estamos muy cansados de las distintas manifestaciones. Muy cansados. Pero hay que entender que las distintas manifestaciones se dan porque las autoridades, principalmente las federales, no dejan opción a otra cosa. No hay negociaciones habitualmente no se da salida a los problemas y entonces las autoridades nos botan los problemas a la sociedad y entonces hay que se hagan cargo. Y entonces estas personas, en este caso los maestros, tomaron una actitud pues reprobable porque el nivel de violencia es inaceptable, pero en sí mismo la causa esta u otras son válidas todas. es decir, la gente tiene que tener alguna alternativa para negociar sino solo manifestarse. En este caso muy específico, este grupo de maestros de la coordinadora está en contra de esta evaluación porque esta evaluación la hace la CEP y ellos sienten que el Baester con esto va a tener armas por acorrer a esta gente que es disidenta el Baester. Entonces, como nada está realmente claro, no hay, o sea, esta es la forma de manifestarse pero ya pasaron una raya que está agrediendo a más personas. Pero buscas las vías, ¿no? Porque finalmente yo violo tus derechos porque tú violas mis derechos, ¿no? Exacto. Y quemar un camión, impedir el paso a gente que va a trabajar a una empresa como Televisa, independientemente si estamos de acuerdo o no con la ideología de la empresa, me parece que se excedieron. Y por otro lado, si hubieran estado con el Baester, hoy hubieran ido a ver a Gloria Atrever y al Auditorio Nacional gratis, ¿eh? 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 Bueno, oigan, es cierto que en otra información Aníbal se te olvidó también. Y hubieran recibido... No, ya se la bajó Cuadri, ¿eh? Hubieran recibido eso, eso está por ver. Ahora que pierda va a volver conmigo. Mira, te voy a decir una cosa, yo no sé si esta señorita tiene precio o no, pero mi Cuadri con el dinero que ha ganado ahora por prestarse a ser el candidato del Baester Gordillo, con esa lana le puede poner una casita a mi Julia, a mi Julia, ¿o no? Sí, y se ve que es bien calenturiento el Cuadri, es... Ya tiene 60 años, ¿sabías? Más de 60, es como de la edad del peje, se ve mejor que el peje. No, es más joven. No, como un año, estaba el otro día Ruiz Gili diciendo las edades y se llevan un año o dos el peje y Cuadri. Y bueno, los tintes hacen maravillas. Exactamente. Y mi peje sí decidió tener su cabecita como de Sarita García, se podría hacer unos rayitos, mi peje. Es auténtico. O sea, si, ahorita ya imagínate que saliera en el próximo debate. No, votos, güero, güero, las puntas güeras. Sí, Peña Nieto, Peña Nieto se está dejando la cana como para tener más credibilidad. Y la panza. La panza, la panza. Y estaba viendo, ahora pues toda la mañana estuvo de vuelta, todo lo de Sicilia, etcétera, estaba, mi Peña Nieto que está dejando la cana y Beatriz parece el candado. Ya, me van a matar, ya. Seguimos, seguimos. Si pasa algo, ya saben por qué fue, eh. Ya, ya, mira, hasta Paula tose del susto. Mejor, espero que ese día si llores, Paula. Este, a ver, y Shell, cuéntame, por favor.